para que se graban ya esta grabando y lo que se ha hecho mirala ya sacala sacala para acá sacala para acá wey una carpa mirala ya esta chingona la wey ya no cuando se baja yo no wey ya tenia miedo que se levantara el puto hilito que chingue a ver meño levantatelo del trofeo para mandarsela ahorita eso si se la pueden dorar cabrón mirala como se asista la cañita mirala hasta arriba no hay miedo que a ver la cañita